Buenos días a todas y todos. Gracias al Centro Fray Julián por la invitación. Gracias a ustedes, las comunidades de aquí de Eclesiales de Tlaxcala. Para mí es un gusto y es un honor haber sido invitado para compartir estas reflexiones. En 30 minutos, a ver qué logramos decir. Bien, el tema, la reflexión que me proponen hacer con ustedes hoy, llamado a transformar la masculinidad violenta hacia las mujeres y niñas a la luz del Evangelio. A ver, ¿qué tan largo está el cable? Prefiero bajarme para allá. Mejor así, ¿no? Para no estar allá tan arriba. Bien, les decía, ese es el tema que me proponían que reflexionáramos juntas, todas las personas que estamos aquí. Llamado a transformar, es decir, están hablando de que hay algo que cambiar, algo que transformar. De una iglesia en salida, le pusieron como subtítulo, es decir, algo de lo que hay que salirse cuanto antes, ¿no? Para ir a otro lugar. Entonces, a transformar, ¿qué? La masculinidad violenta hacia mujeres y niñas y a la luz del Evangelio. Entonces, hoy vamos a hablar con ese énfasis de la luz del Evangelio, ¿no? Pregunto, supongo y creo que, por lo que escucho, que ya han tenido aquí alguna charla, plática, reflexiones, información sobre eso de la masculinidad. Sí. ¿Sí lo han oído? ¿Sí? Más atrás. Tú dime. ¿Sí? Ahí está bien. Bien. Es la forma como nos construimos, ¿no? Socialmente, en un sistema, en una cultura, en una forma de vida, ¿no? Como nos construimos hombres y mujeres. Aquí lo que nos está diciendo que hay que transformar un tipo de ser hombre, un tipo de masculinidad que es violenta y para eso nos dice que nos ayuda el Evangelio. Pues vamos a verlo, ¿no? A ver, pásale, por favor. Miren, una de las principales claves o, sí, claves, cuestiones importantísimas del cristianismo es la encarnación. Lo que llaman el misterio de la encarnación, misterio en el sentido de algo muy profundo, muy hondo, ¿no? No como algo misterioso que no se entiende, ¿no? Sino como algo muy de adentro. Encarnación, ¿qué significa? Pues como lo oye, ¿no? En carne. La carne, la materia, lo que estamos viendo, lo que vemos día a día. Eso es la carne. La historia, la sociedad, la cultura. Entonces, el cristianismo nos dice que la palabra con mayúscula, el logos, la palabra, la divinidad se hizo carne. Se hizo historia, se hizo terrena, terrenal. Y por eso dice, y habitó entre nosotras. Es decir, que para nosotras las personas cristianas, Dios, la divinidad no es alguien que está fuera de, no está en otro lugar. Simbólicamente se dice que está en el cielo, ¿no? Pero está en la tierra, porque se hizo carne. Esa es una particularidad muy importante del cristianismo. Esto va a ser muy clave, ¿no? Importante. Adelante. Esto significa que la divinidad se acerca, se hace, se baja, dice la Biblia. Se hace, ¿qué nos hizo? Se rebaja, por decirlo así, a nuestra condición. No es una divinidad que se queda arriba como algo poderoso, extraño, lejano, sino algo cercano. Y eso lo sabemos porque eso en el cristianismo se hizo a partir de la historia de un hombre, de un varón, de Jesús de Nazaret. Un judío del siglo I, palestino, donde hoy existe el genocidio. Y entonces ese judío, Jesús, si viene a nosotros y eso está recogido en los evangelios, la historia de él. El evangelio, evangelium, significa buena noticia. Lo saben, ¿no? Entonces, por eso los evangelios son claves. Es la única forma en que los seres humanos tenemos para saber algo de Dios. Porque a Dios, dice la Biblia, nadie nunca lo ha visto ni lo verá aquí. A Dios no lo vamos a ver como nos estamos viendo nosotros. A Dios lo vamos a ver en otra persona. En este caso, lo vamos a ver en Jesús. Entonces, solamente Jesús nos dice, nos llega a decir cómo es Dios, quién es Dios, cómo piensa, qué siente Dios, qué dice Dios, cómo actúa. ¿Sale? Por eso es importante. Adelante. Rápidamente, recurriendo a un autor que seguramente ustedes conocen, José Antonio Pagola. Dice que cuando nos preguntamos, bueno, ¿y Dios cómo es? ¿Quién es? Pues eso solo lo sabemos viendo a Jesús de Nazaret, ¿no? Al Cristo. Y pone tres características importantes que nos dicen como las ideas claves fundamentales de quién es Dios, según Jesús, ¿no? Según la actuación de Jesús. La primera es la compasión o misericordia. Es decir, hacer propio el sufrimiento, la situación de la otra persona. Hoy le llaman, aunque no me gusta tanto el término, pero es un poco parecido a lo que hoy llaman la empatía, ¿no? El estar con la otra persona en lo que está viviendo. O como dicen, ponerse en los zapatos de la otra persona. Que tampoco es tan exacto. Nadie cabe en los zapatos de otra gente, ¿verdad? Pero sí puedo ponerme a un lado de esa otra persona, junto con la otra persona, en lo que está padeciendo. En lo que está viviendo, en lo que está sufriendo. O en lo que está alegrándose de vivir. O sea, estar con la otra persona. Pasión con la otra. Preocupación por el dolor del otro. La otra característica del Dios de Jesús es la importancia de los últimos y las últimas. La dignidad de toda persona como meta a perseguir en la vida. Todas las personas pobres, excluidas, discriminadas, denigradas, minusvaloradas, violentadas, excluidas, etcétera, etcétera. Son la preferencia de Dios. Son la prioridad de que esa gente viva y viva dignamente. Esa es la otra característica. La tercera es que el cristianismo, según lo que Jesús nos enseñó, es una religión o un movimiento para hacer acción terapéutica. O sea, sanadora. La terapéutica, acompañar, cuidar, atender, sanar. Esa es la visión, el programa de toda persona que se dice cristiana. Entonces, la compasión, la dignidad de las últimas personas en una sociedad. Y tres, la sanación, la curación, la atención como proyecto de vida. Por supuesto, en el sentido muy amplio, no es, no que nos volvamos médicos y médicas o enfermeras, no. Sino la sanación de toda situación que es dolorosa y que enferma, no. La violencia es una situación que hay que sanar, no. Bien, nada más que ustedes lo saben porque tienen sus estudios de Biblia, etc. Los milagros de Jesús, mal llamados milagros de Jesús, lo que eran, eran señales de esto. Signos, huellas de esto que estamos diciendo. Bueno, decíamos que ese ser y quehacer de Jesús, ese ser y quehacer, Jesús lo va a ejercer justamente con grupos, con personas, con sectores, excluidos, menos valorados, despreciados, discriminados, pobres. La compasión, el levantamiento de una persona para que sea digna y la sanación de su situación la va a ejercer con estos sectores. Y justo, justo dos de esos sectores que eran excluidos, menos valorados, despreciados, discriminados, eran las mujeres y los niños y niñas en la Palestina del siglo I en la historia de Jesús. Justo va a ser dos de los grupos que él va a privilegiar. Ya, afortunadamente, Daniela nos habló del sistema patriarcal y ya medio lo dibujó, ¿no? Pues bien, justo Jesús va a actuar con esos dos grupos, mujeres y niñas, en el contexto del sistema patriarcal judío del siglo I. Judío y grecorromano. Porque acuérdense que era una sociedad dominada por el imperio. Entonces, había medio costumbres judías, pero también judía, costumbres griegas y romanas. Pero las dos eran patriarcales. Entonces, esto es bien importante. ¿Sale? Ahí va a actuar Jesús. Adelante. Hace rato, nos acaba de decir Daniela, cuando pone como las características de una mujer y de un hombre. Hoy, mira, puso algo así, lo que yo alcancé a apuntar, ¿no? Bueno, amas de casa, dependientes, débiles, poco importantes, sentimentales, frágiles, volubles, mediocres. Bueno, pues esta es la descripción de una mujer judía, palestina, en el siglo I, justo. Esa era una mujer. Hay una oración, había una oración que recitaban los rabinos, que decía así, fíjate. Es cierto, ¿eh? Voy a ver si me acuerdo más o menos, pero la idea es esta. Un rabino daba gracias a Dios todos los días. Agradecía a Dios, uno, dice, porque no me hiciste pagano. Dos, porque no me hiciste, no me acuerdo que otra cosa. Ah, porque no me hiciste pagano, porque no me hiciste ignorante de la ley. Y tercero, porque no me creaste mujer. De eso agradecía a un rabino todos los días en su oración. Bueno, Jesús, justo en esta situación, va a ser, como maestro de sabiduría, un varón, un hombre, que va a cuestionar los principios sociales, sexuales del patriarcado de su época. Lo que Él nos va a decir es, a ver, donde Dios está presente, donde Dios reine, las relaciones tienen que ser diferentes, no como en las que ustedes están viendo. Digo, a la gente de su época. ¿No? Todos esos mandatos del patriarcado, esos roles que se dice que hay que jugar hombre y mujer, esa forma de ver hombre y mujer, no son divinos, no es cierto, no son creados por Dios. Son creados por el sistema patriarcal. Y por tanto, pueden ser cambiados. Entonces, Él va a ser alguien que va a cuestionar, y a vivir y a desafiar los principios patriarcales de su época. Justo, Jesús, históricamente, sí, se encarnó en un varón. Le tocó ser hombre. Pero, la masculinidad de Jesús, que Él proyectó, que Él vivió, va a ser contrastante, va a ser contraste, y va a inquietar mucho a los varones de su época, a los varones patriarcales, machos de su época. ¿Sale? No hay tiempo para abundar en esto, nomás unas pistas de esto que estamos diciendo. Fíjense. Jesús, digamos, por decir así, que fue un, sí, un varón alternativo, o sea, diferente a lo que se esperaba que fuera un varón en su época, en su mundo. Entonces, Jesús, en sus palabras y en sus acciones, en la forma como se relacionó con las mujeres y los niños y niñas, va a ser algo muy diferente de lo que se esperaba de un hombre de su época. Recordarán, ¿qué es lo que hace Jesús ante la mujer? Primero, Él escucha, escucha y aprende. No impone siempre su palabra. No se siente como con alguien, con autoridad para imponer su palabra. Como quizás se sentían los rabinos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, ¿no? Jesús escucha y aprende. ¿Se acuerdan del diálogo con la samaritana? Bueno, pues eso, hoy nosotros lo vemos, ah, pues platicó con la samaritana. En su tiempo eso era malísimamente mal visto. Malísimamente mal visto, sí, ¿no? Sí. Un hombre no podía platicar con una mujer y menos extranjera y menos pagana, ¿no? Y menos con relaciones dudosas de ella, ¿no? Entonces, pero Jesús dialoga con ella. De tú a tú en su lugar, ¿no? Eso no era aceptable que lo hiciera un varón. Pero entonces dialoga para junto con ella construir algo, ¿no? Más fuerte todavía, ¿se acuerdan de la sirofenicia? La que le dice, Señor, que vaya a sanar a su hija. Y Jesús, en un arranque medio machista, medio etnocéntrico, ¿se acuerdan que le responde? No está bien darle... Recuérdame, porque el pan de la mesa a los perros, o sea, le dice, le dijo, los judíos le llamaban a los extranjeros y a los no judíos de religión, les llamaban perros. O sea, Jesús ofende a la mujer. Y ella, muy hábil, le responde en su mismo diálogo, ¿no? Y Jesús reacciona, reacciona y reconoce, dice, reconoció la fe, o sea, no solo la fe, la fuerza, la potencia de esa mujer, además pagana, extranjera y mujer, ¿no? Bueno, esa es una lectura, ¿no? Jesús se deja tocar y toca con cariño, con compasión, con ternura, con fuerza sanadora, ¿no? Porque en su tiempo un hombre no podía tocar a una mujer, sobre todo si estaba impura, por cuestiones culturales, ya sabe, ¿no? Si tenía la regla, si tenía sangre por otras razones, etcétera, y por ser mujer, ¿no? Se consideraban impuras, ¿no? La otra, no, anterior, anterior. Así es esa. No, la otra, anterior a esa. Anterior, esa. Jesús critica lo que en su tiempo se entendía como impureza, ¿no? Las mujeres son impuras, ¿no? Jesús hace amistad con mujeres. ¿Se acuerdan? Marta, María, luego después Magdalena, etcétera. O sea, es amigo. Cuando en su tiempo tener esa relación de amistad también era mal visto. Pues era indigno del honor de un varón ser amigo de mujeres, ¿no? Pues cómo vas a ser amigo, compañero de un agente inferior, ¿no? De una persona considerada inferior o débil, ¿no? Y después, esto se confirma porque el movimiento de Jesús, ya está comprobado, que no era solamente de discípulos hombres, sino fue un movimiento formado por hombres y mujeres. ¿Vale? Entonces, esas imágenes que en la historia nos han dado de Jesús con su club de tobi, eso inexacto, era un movimiento de hombres y mujeres, impensable para su época. Porque la cultura, las instituciones, el sistema institucional, religioso, social, político, de tiempo de tiempo de Jesús era de varones. Y no cualquier varón, además. Varones ricos, varones educados, no cualquier varón de la plebe. ¿Sale? Entonces, bueno, ante la mujer, esas actitudes de Jesús, ¿no? Escucha, dialoga, hace amistad, aprende. Con los niños y niñas también. Los niños y niñas eran considerados, como todavía en muchos lugares, como no adultos, es decir, inferiores, porque no son adultos. ¿No? Desde el adultocentrismo que han escuchado, ¿no? Adulto es el que vale, los niños no. Y en cambio, a Jesús, ¿se acuerdan de aquello de, dejen que los niños se acerquen? Porque los apóstoles, como buenos varones, machos, quiten, quiten a los niños, ¿no? Y Jesús dice que se acerquen y los pone como ejemplo. Es decir, no sean ustedes como adultos que se creen todo. Lo más importante, y por eso dice esa frase, los que sean como niños son los que pueden entrar al reino. O sea, los que no se consideran como superiores o acá. ¿No? Y luego, relaciones de Jesús con otros hombres. Por supuesto que va a tener relaciones con otros hombres. Pero lo que va a hacer es que, ¿se acuerdan que en muchas escenas del Evangelio, Jesús confronta, se confronta, ¿no? Tiene conflictos con otros personajes. Pues son los representantes de esas instancias del poder, de las instituciones, varones, que representan el poder. Contra escribas, fariseos, sacerdotes. Y él nunca va a poner como ejemplo del reino a personajes como que a algunos les hubieran parecido como ideales para poner como el ideal de un hombre. Como el César, el gran César. Como Herodes, ¿no? Como los sacerdotes. Para él, estos no son los ideales de ser un hombre. Porque ¿quiénes van a ser César, Herodes, sacerdotes? Pues gente poderosa, con dominio, autoritaria, en la cumbre de la pirámide social, que excluían, que denigraban, que explotaban. Jesús va a decir, esos valores no son del reino. O sea, para ser un hombre así, mejor no. ¿No? Adelante. Más bien se va a juntar con otros hombres que parecerían débiles. Para empezar, pues varios de sus apóstoles y seguidores y seguidoras van a ser gente común y corriente. No gente estudiada, con altos grados académicos, ni con poder, ni con dinero. Pescadores, campesinos, labradores. Mujeres, campesinas, etc. Los conflictos con sus apóstoles muchas veces van a ser porque ellos, justo pensando como hombres patriarcales, machistas de su tiempo, no van a agarrar la onda en muchas cosas que Jesús decía. ¿Se acuerdan la petición de dos de esos apóstoles? Que le dicen, cuando vayas a tu reino, que la mamá le pide que uno de sus hijos esté a su derecho y otro a su izquierda. ¿No? La imagen que tenemos de que a lo que hay que aspirar es para arriba, al poder. Como un emperador, como un rey, como una reina, como un... ¿No? Y Jesús dice, no. En primer lugar, eso ni me toca a mí. ¿No? Y en segundo lugar, no es a lo que yo aspiro tampoco. Entonces, Jesús va a ser muy crítico de esa sociedad jerárquica, piramidal, donde los de arriba son los importantes, y acá abajo la yusma. Y de entre la yusma, todavía más abajo, las mujeres. ¿No? O los paganos o los niños. ¿No? Jesús va a cuestionar, y no solo a cuestionar, sino que va a desafiar y no va a vivir muchos de los valores, muchos de los valores y comportamientos masculinos propios de su época. La virilidad, alguien viril, alguien con poder, alguien que tenga coraje, que sea muy inteligente, que tenga autoridad, que tenga prestigio, que tenga honor. Eso del honor es un valor muy importante en aquella sociedad. ¿Quién me honra y me deshonra? ¿No? Él va a cuestionar y no va a vivir esos comportamientos. Y en cuanto a la cuestión más así como emocional, sus sentimientos, pues como varón los expresa, los manifiesta abiertamente. se deja impactar, se deja, no se hace duro, ¿no? No se hace cerrado o sellado ante lo que pasa, sino que se impacta por la realidad y por las personas. se alegra, se alegra, se alegra cuando algo bueno sucede, se admira, usa muchos ejemplos de la naturaleza, de los pajaritos, de la siembra, de la mujer que hace pan con levadura, de la mujer con las moneditas, de la viuda pobre que va con sus moneditas para dar su apoyo ahí al templo, observa, ¿no? Se alegra de esas cosas, manifiesta la tristeza, llora ante Jerusalén de que se la está llevando al caramba y no hay nada que hacer, ¿no? Llora cuando muere su amigo, llora cuando le pasa algo a la gente, se duele, le duele las situaciones, etcétera. Va a ser el varón contrario al varón institucional de corazón duro, insensible, cuyos valores son el orgullo, la soberbia, la grandeza. Bien. En resumen, en resumen, sus relaciones, las relaciones de Jesús van a estar determinadas por un auténtico amor. Entendido el amor con un sentido profundamente ético. Es decir, el amor de quien reconoce en el otro, en la otra, que reconoce en la otra persona, que es persona. y en la medida en que reconozca a la otra persona como persona, así se relaciona con ella. al contrario de como las relaciones en su tiempo, tú te relacionabas con alguien dependiendo si tenía dinero, si tenía poder, si era hombre, si era extranjero, si era niño, si tenía influencia, si era muy inteligente, o tenía muchos estudios, o se sabía toda la ley y los profetas de memoria, etcétera, etcétera. No, lo importante es que Jesús es el otro es persona, la otra es persona. Y simplemente con haber afirmado que la mujer era persona en su tiempo, eso fue determinante. Muchas de estas actitudes son las que lo van a llevar a la muerte. como un judío revoltoso que está cambiando las cosas, ¿no? Hereje. Entonces, eso es un poco la enseñanza de Jesús. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya, verdad? Cinco minutos. Bien. Después de que Jesús muere, se va, las primeras comunidades, esto fue lo que importante que agarraron y por eso lo pusieron por escrito en los evangelios. Ellos y otros, Pablo, ¿no? aprendieron que en las comunidades nuevas, alternativas, las relaciones tenían que ser diferentes. Espacios incluyentes. Otra vez, no espacios excluyentes de quiénes son los importantes y quiénes son valiosos, quiénes van, quién menos, quién no. fue una utopía, un sueño de que se pudo, que se podía vivir en medio de la cultura patriarcal, machista de Roma, del Imperio Romano, ya cuando salió de Palestina, en donde, ¿se acuerdan que dice Pablo en unas alturas, aquí ya no hay varón ni mujer, ni patrón ni esclavo, ni judío y extranjero, aquí todos son hermanos y hermanas y así se tratan, o sea, son iguales. esa afirmación fue revolucionaria, ¿no? Y aquí no va a haber jerarquías legitimadas por lo sagrado, ¿no? Aquí no hay jerarquías de que quién está arriba y quién abajo. O sea, había ministerios en las comunidades, claro, había servicios, pero no eran poderes que imponían, ¿vale? y además ustedes lo saben, ahora ya se sabe más, en esas comunidades había mujeres, líderes, había liderazgos de mujeres bien importantes, no eran las que hacían la comida para los apóstoles, digo, también, ¿no? Pero también los apóstoles hacían comida, ¿no? O sea, eran líderes, organizadoras, teólogas, pensadoras, coordinadoras en las comunidades. La primera de ellas, ¿eh? ¿Aportaban dinero? Ah, también aportaban dinero, claro, ¿no? Magdalena es una de ellas, que fue tan importante como Pedro, pero eso sería otro tema, pero ha estado oculta, ¿no? Bien, hasta ahí terminamos, Jesús pues, en cuanto a manifestación de lo que quiere Dios, es, decíamos hoy, paradigma de lo humano, de lo verdaderamente humano, ejemplo, modelo, de alguien, de una persona mínimamente humana. si nosotras, las personas cristianas, nos decimos seguidoras de Jesús, lo mínimo para seguirlo es que nuestras formas de vida, las formas de vivir, tienen que ser coherentes con esa forma, ¿sale? por eso la religión es una, más que una, ideas o creencias, son formas de vivir, entonces el llamado nuestro es a transformar las formas de vida que van en la línea de esa forma de ser varones y mujeres, y transformar, luchar, para salirnos, iglesia en salida, de las formas violentas, excluyentes, dominadoras, ¿no? del sistema patriarcal en que estamos y creo que a los cristianos y cristianas nos toca una responsabilidad fuertísima en esto. Mucho de lo que se dice hoy cristiano hay que tener cuidado, puede que no lo sea, porque la cultura patriarcal se metió a todos lados y también a la iglesia como ya lo decía el hermano. Claudia, ¿no? Claro que está también en la iglesia, el sistema patriarcal machista, vertical, autoritario, etc. En todos, ¿eh? No, nada más en los padres, en los laicos también, en nosotros. Entonces, creo que es un llamado a transformar, a salirnos de ese sistema y a buscar el otro, el de la verdadera hermandad. bien, aquí termino y les dejo dos preguntas, ¿no? Entiendo, no sé qué vayan a hacer en sus grupos, pero para ahorita o para después o si alguien quiere ahorita comentarlas y responderlas, ¿no? la primera pregunta sería ¿qué ideas, creencias, no sólo religiosas, creencias sociales, culturales, ¿no? ¿qué ideas, qué creencias, qué actitudes, qué prácticas son consonantes con el Jesús, Dios, hombre, alternativo? y la otra es la contrario, ¿y qué ideas, creencias, actitudes, prácticas son disonantes, contradictorias con Jesús, Dios, hombre, alternativo? ¿se entienden las dos preguntas? ¿se entiende las dos preguntas? Aplausos